Ok, estaba pensando bastante de cómo volver a YouTube a subir videos y de qué, pero, 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 como es miércoles y no tenía ningún tema realmente ni tampoco muchas ganas de editar, pues me pensé, mira, inicié este canal con Chazoman y por qué no lo retomamos con Chazoman, así que pensé en hablar de mis tomos favoritos de Chazoman, mi puto manga favorito. Conchete, voy a hablar del 1, el 2 todavía me falta bastante para sacar ese maldito video, así que será otro día. Conchete, todo este top es subjetivo, ¿qué quiere decir? De que es solo mi opinión y si no te gusta, pues te jodes. Fin. Ok, empezamos con esto. Creo que el tomo 2 y el tomo 3 son de todos los tomos de Chazoman, creo que son los tomos más flojos en cuanto a historia y trama se refieren. En mi humilde opinión consta, el arco de power sí está divertido y tal, ahí está, yo sé de que tiene power, yo sé de que en el anime también lo adaptaron bastante bien, todo lo de power, y de que muchos, para muchos, pues es la waifu de confianza, que hasta se compraron una puta figura para ver si la tenía. Ok, me caigo. En sí, este arco al inicio sí es lento y es la causa por la que todos dejan de leer a Chazoman. Y es porque el tomo 2 y el 3 es lento de pelotas, pero no es hasta el final del 3 y ya toda la balacera de que realmente todo se pone interesante. Ojo, esta es mi opinión conste, igual en el anime está adaptado de puta madre y todo, pero en mi humilde opinión sí, es bastante flojo el tomo 2 y el 3. Ok, ¿por qué mierda pongo el 4 arriba de estos dos? Sí, dije antes de que era lo más flojo. Ok, te explico. Esta como tal, pues es un tomo, el cual pues no tiene acción casi, por no decirte que no tiene. Y básicamente luego el tiroteo, este que nuestros jóvenes héroes como tal, pues quedan medio muertos e inválidos, a Denji creo que le cortan todo el torso y todo el cuerpo, pero realmente lo interesante de todo el tomo es Aki. Si te gusta el personaje de Aki, vas a disfrutar como lojoco comprándote este tomo, porque nos muestra todo, todo el caos y como este te macró y degeneró en la mente de Aki. El tipo se rompe y quiebra en el hospital y la escena es hermosa y perfecta. Y no solo eso, sino de que también tenemos otros cameos y aportes con Denji y Power, y Denji haciéndose varias preguntas existenciales. Pero realmente lo que me encantó, pero me encantó de este tomo, fue la introducción de Tendo y muchos otros personajes, los cuales aportaron bastante, pero a futuro. Es decir, o sea, Tendo tenía tan buen diseño, de que ahora Fujimoto dijo huevos, y lo recicló para Yoru. Joder, que grande que sos Fujimoto, que listo que sos. Hasta la muerte sigue así hasta que acabe, el más allá que soñe no está nada mal, me invadió el amor. Te amo y me desprecias, toman todo y solo burlas de nena. Voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella, voy a luchar mi estrella. Siento que algo me falta. Conste, cabe destacar de que si ya a partir de este puesto, todos realmente son bastante buenos, y no me decidía por qué tomo poner arriba del otro. Puesto de que realmente la calidad subió bastante, pero bastante demasiado a partir del 4. Pero antes del 4, había uno muy bueno. Y me refiero al tomo 1 de Chaserman, sí. El inicio de todo es simplemente brutal. Fuera joder, el capítulo 1 de Chaserman es de los mejores que he leído en mi puta vida en el toal de industria de manga. Y yo sé de qué sonará el tokoi, pero es cierto, coño. La historia realmente te atrapa y realmente puedes enfatizar con un personaje que conociste hace puta 3 páginas, no jodas. Y realmente como tal, todo el tema de Pochita y de su fiel amigo Denji sobreviviendo en la pobreza, es algo lo cual, no nos jodamos, suena bastante latino por su parte. Ah, y gracias a la existencia del tomo 1, fue que nos dio la existencia de Pochita. Y sí, Pochita existió, vendió un montón de peluches y luego se murió. En un solo capítulo hizo todo eso. Aptaron bastante bien todo el tomo 1, puesto que puedes enfatizar, incluso te puede parecer divertido, como es de que dos tipos pasan de odiar esa muerte para ver quién se coge a Makima, hasta después de una buena cagada de piñas, ya son verdaderos amigos y parte de una familia. Vamos, de que sí se hacen amistades realmente. Algo recientemente. Creo que me gustan las mujeres. Lo suponía. Espérenme, 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 déjenme explicar, déjenme explicar. El tomo 7 y el tomo 8, este arco de los asesinos en serie, como tal, me gustó bastante, de los asesinos internacionales, por así decirlo, es simplemente un caos. Me encantó todas las distintas introducciones que hubo. Kwanitz, el Santa Claus Alemán, todos estaban jodidamente locos. La lesbiana con su harem literalmente se iba a agarchar y coger a Denji para robarle el corazón y para salvarse, mientras que tenemos a Kishi Ibe como tal, de que se estaba sacando la verga y paseándola por todo el mundo, como tal. Y por otro lado, ocurre todo el desvergue, que el Chaisoman, por fin, finalmente, por primera vez, se da a conocer fuera de Japón. Y es de que todo el desvergue ocurre. Todos quieren al Chaisoman, todos quieren el corazón de Chaisoman, y sobre todo, todos los países poderosos saben de que el Chaisoman está en Japón. Es por eso de que tenemos este mini foreshadowing del tomo 9. Y te lo digo desde ya. Estos dos tomos, este puto arco, realmente es brutal. La parte cuando llegan al infierno es mi favorita, porque realmente Fujimoto se la revivió el tipo dibujando un desvergue de puertas, una fumada enorme, la cual simplemente realmente te hace pensar de que estás en un infierno, el cual no vas a poder salir a no ser de que mueras. Y sinceramente lo digo, amé cada puto capítulo de estos dos tomos. Si te has leído como tal, yo sé que si te has spoileado, muy probablemente este tomo te chupe 30 pingas, pero realmente es bastante bueno este tomo. El tomo 10, me refiero, es simplemente una jodida bestialidad. No solo porque de un solo continúa con todo el tema del tomo 9, sino porque encima te planta por sí la verdadera personalidad de Makima. ¿Y hasta qué punto puede dar miedo una persona así? ¿Saben qué es lo peor? De que el estereotipo e intelecto de Makima como tal, es algo de que realmente se puede ver en carne propia en la vida misma. Y da más miedo aún saber de que muchas personas vieron a Makima y pensaron, no hizo nada malo. Ella no hizo nada malo. Si les doy sincero, en todo el tomo 10, Makima sí da miedo hasta ciertos puntos. Yo ya sabía lo que iba a pasar, yo ya me sabía quién iba a morir, y aún así me sorprendió y me dejó la piel de gallina frío con los diálogos que se aventó Makima. Dios, sinceramente, ver cómo Demacarei literalmente deja en el vacío a Denji en tan pocos paneles, me parece brutal. Ah, y el plot twist de Denji con la puerta, me cago en todo. Amo este puto manga. Ok, llegamos ya por fin casi al de los podios. Medalla de bronce para el tomo 5 y el tomo 6, es decir, el final de toda la historia de Katana Man, y por fin, el todo el arco de Riz. Riz como tal es una persona en la cual, sinceramente lo digo, es una personajazo en la cual el lector realmente le puede tomar mucho cariño. Es una chica bastante carismática con mucha personalidad, y en cierto aspecto como tal, era lo que le hacía falta a Denji como tal, vivir todas esas experiencias alocadas que vive uno cuando está adolescente. Es decir, Riz realmente le mostró todo lo que es ser un adolescente, y le ayudó como tal a expandir todo su mundo y visión de todo. Es más, dejando de joda. Se bañó con él, aún así, cuando Riz no puede usar sus poderes bajo el agua. A ese punto de confianza es de que habían llegado, en la primera cita. Y sí, como tal, yo creo de que en este punto, sí se podría debatir bastante si Riz realmente como tal sintió algo por Denji. No digo amar, sentir algo. Pero yo creo que sí. Mi respuesta corta es de que sí, Riz sí sentía algo por Denji, pero el deber de ir como tal por el contrato del demonio motosierra, le ganó más que el amor que sentía por Denji. Y yo creo que esa es la respuesta que muchos nos deberíamos de quedar con ella. Por cierto, algo que me encanta es todo el dilema que se monta Denji, y cómo este sirve para reforzarnos de que, en realidad, Denji sí siente emociones. Y es más, en los siguientes tomos, joder que sí lo siente. Más cuando ocurre la tragedia del tomo 9, que ya vamos a hablar de ese. De hecho, ¿por qué no hablamos de ese? ¿Qué decir para la medalla de plata? El tomo 9. Y sí, este tomo realmente es perfecto, todo este arco del demonio pistola. Empezamos con la base de un Aki muy, pero muy en pánico, nervioso, y ansioso porque no sabe si va a poder proteger a Denji y a Power. Ya no le interesa su vida. Él solo quiere protegerlos y que ellos salgan bien, como tal, estén vivos, como tal, y tengan una buena vida. Puesto de que para él, ya está harto de ver todas las personas que quiere morir. Perdió a su familia, perdió a Jimeno, todos sus novatos han muerto. Solo le queda a Denji y a Power, y obviamente a Ángel. Así que acude con Makima, y le implora, le pide, le suplica a Makima, por favor, de que le dé poder y fuerza para proteger a Denji y a Power. Masaki no sabía esta frase. El diablo no te va a venir, de color rojo, ni con cuernos. Sino que te va a venir con todas las necesidades y oportunidades que necesitas en tu vida. Sinceramente lo digo, todo, desde la aparición del 30% del demonio pistola, hasta la puta pose de Makima. Amo, como, mierda, desde que se llevó a cabo toda esta ejecución. Viejo, ese diseño da miedo, es imponente, te hace poner la piel de gallina al verlo. Realmente es tan imponente y da tanto miedo como, como decían, al inicio de la puta serie. Realmente el demonio pistola está frente a nosotros y acaba de organizar en tan poco tiempo y tan pocos segundos, una matanza a nivel nacional y multinacional. Simplemente cine. Este arco acaba, por si fuera poco, con una de las mejores peleas que vas a ver en tu puta vida. Con ni más ni menos que Aki, peleando como no, con su mejor amigo. Una guerra de bolas de nieve. La medalla de oro es para el tomo 11 de Chaser Man. ¿Quién lo diría? Yo sé de que a muchas personas les gustará esto, pero qué decir del final, de que no se haya dicho ya del final de Chaser Man parte 1. Cabe destacar de que realmente a mí me pareció bastante bueno. No solo porque de una manera muy inteligente cierra y vuelve a iniciar un ciclo. En el cual esperemos que no se repita con toda la historia de Makima. Quiere decir que Makima por fin fue derrotada y Denji como tal lo logró. A base de traumas y de muchas cosas, pero realmente pasó de página. Y la reencarnación como tal, ahora llamada Nayuta, yo creo de que merece un video propio. Porque explicar toda la onda de Makima y Nayuta da para un puto videazo enorme. De como 10 minutazos, loco. Y ya se me está alargando todo, así que voy a destacar para todos los recursos de que se habían construido desde antes, al inicio de la obra. Quiero decir, la obra como tal realmente aprovechó al 100% todo lo que podía de sí misma de inicio a fin. Y es por eso de que muchos quedamos bastante satisfechos con el final. Pero algo a destacar es de que otras obras como tal, sí, pueden tener mil personajes. Pueden tener mil capítulos, mil personajes, 500, pero ellos solo 10 tendrán desarrollo. Y sí, también podrán haber muchas otras series las cuales tengan un elenco enorme de recursos. Pero si no saben cómo aprovecharlos, no van a llegar como tal a este punto que Chaserman sí supo darle. Este clímax que logran con el puto tomo 11 y el cierre que le da a toda esta historia, para mí es lo que le hace merecer estar en el top 1 de mis mangas. Tomos favoritos de Chaserman. Y bueno, este sería el video de hoy, muchas gracias. Si te quedaste hasta el minuto del video, por favor suscríbete, comenta si te gustó el video, por favor dale like. Y sin más que decir, yo soy Kensen. Lleves sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más. Lleves sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad. Lleves sobre la ciudad, ya no queda nada más. Lleves sobre la ciudad, ya no queda nada más.